Chicas, Chicas, Latinas, Latina, Latina, Jauevo, 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 Jauevo. Yo sé que tienes que la pautina me arrumba. ¡Fuego! ¡Latina, latina, latina! La huevo, la huevo, la huevo Yo sé que tienes que la boca y tienes la rumba, la rumba Yo sé que te entiende, que te entiende Mis besos, mis besos Yo sé que te prende, que te prende Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Presente Chica, 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 chica Chica, 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 chica Chiqui, 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 chiqui Vamos chicas então Let go ¡Suscríbete al canal! 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 Pidí de que tú hablas, estoy hablando, el helicóptero 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Jugura! ¡Jugura! Y bajas, yo te lo rozro Mami, vamos a ahogar al coloso Paso, 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 Paso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!